Donde andaran mis consentidas Donde andaran aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace faltar el calor de sus amores En mi jardín sembró otra vez Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa fiesta ya no vuelve Y ardió el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Y me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero ya oscuro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir La muerte 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 La muerte